Me sigo con mi calor, me sigo con mi calor quemando de siempre palmera y sol Me sigo con mi calor, me sigo con mi calor Me sigo con mi calor El papi en Mérano sabe mejor Vamos a grañar así, vamos a grañar lo que Vamos a poder papi así, que soy yo ¡Ooooh! Es que para mí, la funda, pa' ver a Nier, pa' callar La copa en la esquina, mira, esa luna vacilando ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!